Hola a todos, bienvenidos un día más al canal de O-ActionZ y en el día de hoy por fin tenemos ya el inicio de las 350 millones de descargas la campaña donde tenemos como protagonistas tanto a Goku como a Freezer así que rápidamente vamos a repasar por los eventos que tenemos disponibles y las cosas que vamos a ir viendo durante la celebración después y más adelante, mientras van pasando los días voy a ir subiendo cosas sobre que podemos farmear que podemos hacer con la piedra roja, igual esto creo que lo voy a incluir acá en este video y bueno y todas esas demás cosas que normalmente hago para las celebraciones bueno vamos a empezar rápidamente, tenemos un video que bueno yo lo pude saltear, hoy ya estaba dentro del juego cuando empezó tenemos el login bonus especial que son dos piedras por día desde el día de hoy hasta el 5 de octubre si no me equivoco acá tenemos misiones especiales y acá tenemos el Duel Dokkan Festival de Goku y Freezer porque claramente esto va a salir una vez finalice el Dokkan Now el día viernes por la noche o sábado a la madrugada como quieran decirlo, tenemos los dos nuevos Dokkan Events, bueno acá tenemos el Banner Dokkan Festival que bueno ese ya lo hemos visto hace tiempo, esto es una campaña cooperativa que hay unas misiones especiales ya tenemos los deseos de Porunga que ya tengo el video anterior en el cual les explico como conseguir los deseos de Porunga así que ya eso lo pueden empezar a hacer, acá tengo las memorias de Stones que las van a ir repartiendo en oleadas a partir de este momento creo que como máximo de ahí hasta las 7 de la mañana de Argentina, o sea son actualmente las 3 hasta las 7 de la mañana van a ir repartiendo las piedras por oleadas creo si no me equivoco a media hora así que bueno si todavía no tienen sus memorias de Stones esperen un poco, no hay ningún tipo de problema acá tenemos la piedra Rufa que está la gratuita que nos la dieron a todos bueno la piedra esta morada, oferta, esta piedra morada que se obtiene pagando así que si son gente que no mete dinero al juego olvídense, bueno acá tenemos los descuentos también bueno los nuevos eventos que también vamos a tener, este evento también para conseguir carnes el extreme sea tener la fuerza Ginyu, el nuevo stage de este evento de Daishinkan, el nuevo Boss Rush y acá tenemos los eventos de Prime Battle LR, tanto de Goku y de Freezer abiertos hasta que finalice la celebración a su vez también tenemos el evento de Zamasu LR que regresa y también tenemos que todos los eventos, bueno no todos los eventos pero hay más eventos ahora relacionados que van a ser útiles para estas dos cartas que tengan su Extreme Set Awakening así que no se preocupen en los próximos días les voy a traer una guía de cómo farmear a estos dos personajes y cómo hacer su Extreme Set Area así que espérenlo en los próximos días y bueno como dije el evento de Zamasu, el evento de Zain Warrior Race que podamos farmear cartas y todo eso el evento de Goku y sus amigos están en regreso, el evento de Raids que continúa bueno este evento de Namekusei, estos eventos que son de Namekusei obviamente iban a estar el evento de Paikuhan y Goku del otro mundo, este evento de Lord's Look y Goku Kaioken el evento de Bardock, el evento de, bueno los eventos de Majin Buu sagas continúan a esto también se le añade, esto es lo de la saga de Freezer, los de la saga de Cell el evento este de Trunks del futuro y bueno esto es de Majin Buu y también los Extreme Set Area de todas estas cartas que son gratuitas así que voy a hacer igual una guía para cada Extreme Set Area de cómo pasar feroz y cómo conseguir la carta así que bueno si viene mucho contenido en el canal bueno el evento de la Fuerza de Niño va a estar disponible para poder conseguir los Orbes para siempre va a estar disponible abierto de manera diaria hasta el final de la celebración para conseguir sus Orbes al igual que el del Team Bardo así que para conseguir los Orbes va a estar bastante fácil también vamos a tener los fines de semana este evento de, vamos a tener los 5 tipos donde para conseguir los Orbes, vamos a conseguir los Orbes de cada tipo van a estar disponibles solo los fines de semana así que ya tenemos más para farmear los Orbes bueno este evento de este banner de Kais que esto ya nos da la fecha que para el 15 de septiembre deberíamos tener ya el LR de la segunda parte anunciado el Extreme Set Battle de Freezer y el evento nuevo que se llama Collection of Epic Battles voy a suponer que esto va a salir una vez finalice el Dokkan Now y tengamos los banners así que como digo, vamos a tener unos días muy muy movidos tanto en el canal como en Dokkan y para la gente nueva prepárense que van a tener que farmear como locos yo creo que esta celebración para la gente nueva es espectacular llena de cosas para hacer, o sea no van a dejar de jugar a Dokkan lo único malo es que no bajaron la stamina, o sea el tiempo de recarga de stamina y eso es un poco triste y vamos a necesitar mucha stamina bueno vamos a tener el Pet & Battle el día 5 va a volver bueno acá tenemos la campaña de Namek este evento que lo van a dejar hasta ah no, este evento se va el 31 perdón y bueno estos eventos que van a estar hasta el final de la celebración y nada más así que bueno una vez cuando ustedes entren a la box van a ver que tienen dos regalos capaz tienen más por las memorias de Stones dependiendo de su número de ID y van a tener la piedra roja y un par de llaves capaz que está cargando porque está saturado el juego claramente o sea apenas comenzó la celebración la gente está enloquecida esperan sus memorias de Stones para poder comprarse personajes que tal vez tengan un video sobre que hacer con las memorias de Stones pero eso ya creo que lo veré mañana ahora mismo me quiero enfocar más o menos en lo que es la celebración en general y la piedra roja bueno ahora mismo no puedo reclamar mi piedra roja pero vamos a ver, a ver si puedo vamos a ver si puedo conseguir ver el tema de los personajes que tenemos en las piedras rojas igual ya les voy adelantando que si no tienen al Jané Bain que se compren a Jané Bain y si no algo beta STR ahí está, perfecto ahí cargó acá vemos que me agarro la memoria del Dragon Stones que cuando le den si tienen menos de 150 gasten las ciencias si tienen 150 yo me pensaría igual estaría interesante hacer un video de que cartas recomiendo si alguien se quiere comprar algún personaje yo creo en lo personal dependiendo de la cantidad que tenga me voy a comprar un personaje porque me faltan dos de los banners y la verdad ha hecho que tienen LRs lo dudo pero vamos a ver no, para nada bueno, acá tenemos la piedra roja que bueno, acá tenemos al Gogeta que también lo recomiendo recomiendo también al Jané Bain y a ver si metieron alguna carta más me parece que no bueno, metieron estos dos yo sinceramente estos dos no los compraría yo iría por Jané Bain sino por Gogeta que tiene un extremo bueno, no, Jané Bain iría por Kelo Caulifla también puede ser o bueno, igual estos dos no estaría mal pero pasa que salen bastante sino los banners pero si pero si si ya tienen Jané Bain y todos los que les acabo de recomendar otra opción sería Cell Tech porque no Builds Tech si no tienen el Build físico este Machine Boost si es suporte no es malo pero esta carta o sea este Gohan AGL el Kid Bu el Gogeta Tech eso sí que no los compren son malos este Goku tampoco el Cell bueno puede ser Ultimate Gohan no este la verdad no lo he probado pero creo que es support o no sé que alguien tiene algo que ver con la catania versus Rivals tendría que chequearlo el Topo no es malo es buen support este Vegeta tampoco con Sueza no es malo y bueno Metal Cooler tampoco es malo es support más que nada este Goku tampoco es malo puede servir para contenido complicado y después podemos tener la Family Kamehanhan no directamente le digo que no este Trunks bueno puede ser pero bueno eso ya depende de cada uno como les digo esta celebración tiene mucho contenido hay mucho por hacer la verdad así por reclamar ah voy a ver si me deja ver las misiones que hay una campaña cooperativa por supuesto así que bueno la celebración empezó con todo obviamente nos faltan los banners y un poco más del contenido pero ya se puede ir pueden ir farmeando eventos historia que lo bueno que para la gente que recién empieza no va a tener mucho que como se dice no va a tener muchos eventos farmeados así que esta es oportunidad de conseguir muchas piedras así que bueno esto al final no me carga creo que no voy a hacer nada así que bueno gente yo me voy me despido espero verlos en mi directo esta noche bueno esta noche mañana que veas el directo en Twitch twitch.tv barra opción z farmeando un poco de celebración hablando un poquito más de estas cosas pero bueno yo me voy gente espero que haya disfrutado el video nos vemos en el siguiente y adiós